Hoy fue un viernes 13, un día de terror para la selección nacional y es que regresaron los fantasmas de la eliminación ante Trinidad y Tobago con el mismo marcador y con la misma situación. Guatemala perdió 3 a 2, pero esta vez en Nations League ante Trinidad y Tobago lo iba ganando 2 a 0 con goles de Rubio Rubín tras un centro de Mendes Lang y luego un golazo de Santis, Oscar Santis. Pero luego Trinidad y Tobago por un penal que no tenía que haber sido porque le llegaron mal Galindo y pues básicamente todo por una jugada que no se anticiparon cuando tenía que ser. Pero bueno, cometieron penal, lo metió luego en una jugada de descuido, hay que decirlo claro, la defensa estuvo muy mal. Y en un tiro de esquina, un cabezazo, llega a rematar y gol de Trinidad y Tobago. Y luego un golazo, un golazo tras una barrera mal colocada nuevamente en la defensa. La defensa nos ha quedado mucho de ver en Guatemala y un golazo a media distancia del jugador Trinitario que lo pondría 3 a 2. Y Guatemala a pesar de que lo intentó, a pesar de que no le valiera un gol que sí había sido el que había entrado. Pero que lo había salido de la portería y que había sido un gol válido para Guatemala, hubiera sido el 3 a 3. Y otro gol que pues sí, ahí sí era fuera de lugar pero hubiera sido el 4 a 3 si lo hubieran valido. Pues Guatemala lo intentó, tuvo 16 estiros de esquina, imagínense, y no pudo anotar. Guatemala tuvo muchas oportunidades, Guatemala debió haber ganado este partido, Guatemala lo debió haber ganado. Y no lo hizo. Y Guatemala presente ya está eliminado, ya no hay posibilidades. Trinidad y Tobago con esta victoria ya suman 9 puntos, ya está clasificado. En segundo lugar Panamá y en tercero Martinica y en cuarto lugar Guatemala. Porque Martinica le ganó al Salvador, imagínense, el Salvador está en quinto y luego Curaçao en sexto. Guatemala, ¿qué le toca? Pues nada más que terminar su participación con dignidad y sacarle un empate a Panamá. Ya no se va a poder ir a Copa América. Lástima porque ya no se puede enfrentar con Argentina ni con ningún equipo de Copa América. Y ahora será Trinidad. Que llegó a Nations League a raíz de la suspensión de la Federación de Nicaragua. Sí, de la selección de Nicaragua. Por ese tema de los papeles que no estaban viendo en un jugador extranjero nacionalizado, naturalizado. Y luego pusieron a Trinidad, pero bueno. Y regresan los fantasmas en un viernes 13, acuérdense. En octubre para terminar de ajustar. Y bueno, Guatemala ya está eliminada. Ya no hay posibilidades. Combinación matemática se podría, pero seamos realistas futbolísticamente hablando, ya se acabó. Coméntanos qué te parece todo esto. Si te gustó el video dale like y comparte. Nos vemos en la próxima. Adiós.